Me voy de 15 años para atrás, éramos pocos vecinos y bueno, comenzamos pagando el ripio exactamente hasta mi casa. Luego otros vecinos lo continuaron y en el año 2015, en febrero de 2015, lo sacaron al ripio. No sé si está abajo, si pueden mostrar las imágenes, si está abajo del barro de la brosa que luego pusieron o lo llevaron a otra parte. Hoy en día con el tema del asfaltado ahí en la avenida Colón, es una calle muy transitada. Y bueno, ustedes pueden ver cómo está. Acá hay gente mayor en el barrio que no puede salir. Creo que una señora hace más de cuatro meses que no puede salir, dos señoras, mayores, abuela, se dificulta para entrar a ambulancias, los chicos a la escuela. Bueno, nosotros hasta ahora, gracias a Dios, tenemos medios como para salir. Pero yo honestamente lo que quiero es que me coloquen el ripio que han sacado hace un año y medio. Se compró a una cantera y se pagó en la municipalidad de San Salvador el ripio. ¿A quién le pagamos? Honestamente no me acuerdo. Entiendo el trabajo que se hace en la avenida Colón, que va a quedar pavimentada, está buenísimo. Lo que yo no entiendo es cómo no pueden mantener la única vía que se utiliza, que está horrible, que no se puede transitar, que dos autos juntos no pasan, ni de casualidad, porque está todo lleno de barro a los costados y un pozo al lado del otro. Las únicas dos salidas que teníamos son la única mano habilitada de la avenida Colón y la cremería. Y ahora es imposible, o sea, no se puede transitar. Horrible. Aislados totalmente. Totalmente. Recién un vecino decía, esto es falta de planificación. Sí, falta de planificación, eso decía el vecino. Sí, es cierto. ¿Se han reunido los vecinos a ver qué determinación toman con respecto a esto? Sí, nos hemos reunido, armamos una nota como para explicar, bueno, tal vez surge efecto, ¿no? No sabemos, esperemos, somos optimistas, que bueno, que nos van a... Al menos son dos entradas principales, porque esta entrada de la calle La Cremería, toda la gente de las colonias, Bailina, San Ernesto, San Huberto, ingresa por acá. Y, obviamente, la ruta 38. ¿Y el regreso también? También, obviamente, también, sí, sí, de la ciudad. ¿Ustedes han llevado este reclamo a la municipalidad? No, todavía no. Mi suegro ha ido, sé que mi suegro ha ido y ha dicho, pero no nos hacen caso, no nos hacen caso. Por eso mismo hicimos la nota para los medios, para que se enteren y vean que tampoco vamos a estar esperando que, no sé, no llueva piedra. Ah, y le cambiaron, decidieron cambiarle el nombre. No, no, no es que, el barrio no tiene nombre. Yo hace 20 años que vivo acá y, bueno, no tiene nombre. Nosotros nos juntamos, el humor no era el mejor ayer, honestamente, vamos a ser bien honestas, y vamos a decir que el humor no era el mejor. El mejor, entonces, ya que el barrio, viendo más o menos el panorama, no tiene nombre, decidimos ponerle un nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Barrio El Olvido. Que encierra muchísimo. Esto es personal, mío, digamos. Yo pienso que somos un barrio olvidado, porque hace, como te dije antes, 20 años que vivo acá, y cuando uno quiere conseguir algo, tenés que ir 10 veces a la municipalidad. Si queremos la yullera, si queremos que nos arreglen la luz, bueno, con el ripio ya está todo dicho. Entonces, me parece que ese nombre le va re bien al barrio. Acá es toda gente que sale a laburar, todas las mañanas, todas las tardes. La gente del barrio es gente mayor, que todos los días tiene que salir a trabajar. Llueva, truene, allá solo, lo que sea. Tiene que salir a trabajar. Quisiera que arreglen la ruta 38, que tengo una semana que nos van mis hijos a la escuela. Un barrio impresionante, que peludean. Aparte de eso, visto por muchos de la empresa, ir a un trator, ayudar a sacar, ir a un trator con una pala, cargarse la grosa última que echaron enfrente a mi casa, y no volverla a echar, que se está cortando. Les va a llegar al momento que les va a faltar grosa, porque se la cazan con un trator con pala, se la sacan, se la llevan, no la vuelven. Después va a terminar con el asfalto en el mismo sentido. Tienen que poner un poquito de orden en general. Los de la empresa, como algo, el intendente tiene que ayudar a la gente. Por algo lo votamos. Es una vergüenza que vengan a sacarse en un trator con una pala, se hagan los comedidos para ir a sacar un camión, y la pala con la grosa se la llevan. Ahí en mi casa, ayer una cola de 12 autos, entre autos y camiones peludeando, y es una vergüenza. Yo una semana, a mí se me atrasan los gurises, una lástima. Se dificulta para salir a trabajar también. Sí, viste, que toda la gente ahí no se puede andar ni lado ahora. Hay una sola mano ahí, prácticamente. Ahí sí hay una sola mano. Hoy, justamente, una camioneta tuvo que acá, cerca, terminando la avenida en el bajo ahí, y tuvo que dar marcha atrás 200 metros para darle paso a un camión. Y usted, su casa desde acá, desde la intersección, ¿cuántos metros? Y mi casa de acá, de la intersección, tengo 1.300 metros. Sí, es cerca, sí. Es imposible salir. Esos 1.300 metros, tenés que traer los gurises en algo, y no tengo en medio para traerlo. Ese es el tema. Ni pensar salir en bicicleta. No, no, en bicicleta no, no. No, 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 tenés que salir únicamente a pato. Y vienen los autos, que hay unos de las empresas de más arriba, de la empresa más arriba, cruzan ahí una o dos camionetas que cruzan como que son dueños que van a una autopista. Ese también un poquito... Cero respeto. No, no respetan. Si hay barro que lo ensucian a las criaturas y listo, lo ensucian y después van allá, lo primero que van a decir, es un grisucio esto. Yo soy una persona humilde, pero hay que poner un poquito, orden en todo sentido, vamos a decir.